Nivel 11, clase 48, ¿Qué es el miedo? ¿Te tiene paralizado? Parte 5 Gracias a Dios también fuiste libre ahí hermano, tremendo Sí, gracias a Dios también fui libre, ahí también igual se manifestó como la primera vez No muy fuerte como la primera vez, pero sí también pude sentir cómo se manifestó el demonio ahí Y wow, en realidad que yo me quedé sorprendido con la boca abierta, cómo Dios libera Cómo solamente en instantes de minutos, ¿verdad? Dios te libera de tus opresiones Cosa que la tecnología, ¿verdad? Las pastillas que yo me tomaba, el doctor Cosa que el ser humano no pudo hacer, pero el Dios Todopoderoso lo hizo por mí Gracias a Jesucristo, ¿verdad? Porque por medio de Él nosotros somos libres Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre Y la verdad a nuestro Señor Jesucristo Y gracias a Él porque he conocido la verdad Amén, ahora bien, eso fue... ¿Cuántos días a mes se hace eso? ¿Fue eso que viste libre? Eso fue en enero 5, por la primera vez Enero 5, primera vez, y la segunda vez La segunda vez fue por marzo Marzo Por marzo Entonces estamos a primero de septiembre Estamos hablando de transcurso de nueve meses, siete meses Libre, o sea, tu vida cambió, ahora sí cambió Tranquilamente, llevo que estás equipado con los libros Que te decía, comprado el libro, comprado el libro Este tema, incluso, es un mensaje que le digo a la gente yo A Hermans me le decía, hermano, compra la herramienta de los libros El libro que es clave Él se demoró, bueno, porque como estaba un problema de que no podía trabajar La economía estaba por el suelo, el hombre no trabajaba Pues el hombre se demoró en comprar los libros Porque trabajaba, yo se compro el libro Y cayó en ese problema Otra vez Del problema ese de la asesora Con la esposa Y fue libre Pero, en donde Usted más agüera o de la gente Adquiere los libros antes No hubiera pasado eso Porque el libro En un libro también se habla de eso Se habla de esa zona Tremendo de conocimiento Mi pueblo se perdió Falta conocimiento La gente se demoniza por falta de conocimiento Tremendo, hermano Lo gracia de Dios que ahora sí eres un hombre libre, ¿no? A mí, sí, me he sentido mucho más mejor Libre Wow Algo muy hermoso, ¿verdad? En nuestra vida No, es que la cara, la cara, la cara, la cara Esa es diferente, hermano Sí Yo caminaba con miedo Y sentía como que No sé para qué yo Vine a este mundo, ¿verdad? Porque no le encontraba sentido al mundo Pero ahora ya, gracias a Dios Puedo alabarle, glorificarle Puedo caminar bien, ¿verdad? Y siento la paz de Dios en mi corazón Que lo más Que lo más hermoso Pues que pueda tener un cristiano La paz de Dios La cosa que el mundo no te puede dar Pero solamente Dios te puede dar Amén Bueno, hermano Bueno, Juan Muchas gracias Porque el temor, hermano Sé que va a ser de gran edificación Para mucha gente Mucha gente que Que falta ser libre Que falta ser libre Muchos Muchos Faltar libre Muchos Muchos Quiero darle este consejo A todos los que apadecen ansiedad Atajes de pánico, ¿verdad? Depresión Aquellas personas que sienten Que no tienen ya, este Ninguna solución Vida Quiero decirles que Cristo tiene la solución Para tu vida Así que no tardes En venir a los pies de Cristo Y a pedir ayuda Si necesitas ayuda Ahí está nuestro hermano Roger Nuestro hermano Enrique, ¿verdad? Personas que están ahí En el ministerio Cristo libera Y yo lo creo Porque yo soy un testimonio vivo Que Cristo libera Y lo siga santo Es el mismo de ayer De ahora y para siempre Dios les bendiga Dios los guarde Y estamos en sintonía Dios les bendiga Amén Fernando, tú sufres Ataque de pánico Y depresión, ¿verdad? Sí, ataque de pánico Depresión Quiero que escuchen Este corto testimonio Muchas gracias, hermano Acerca los libros Dios les bendiga Y estamos ahí en contacto Amén Gloria a Cristo Escuchen a esta mujer Solamente quería decirle que Me llamó una hermana A decirme algo Que me hizo reaccionar Y me hizo buscar el libro De libérate de las opresiones Pastor Diga, pastor Soy Patricia Solamente quería decirle que Me llamó una hermana A decirme algo Que me hizo reaccionar Y me hizo buscar el libro De libérate de las opresiones Pastor Desde esta mañana He estado leyendo ese libro Y me hizo caer en cuenta Muchas cosas Este libro es poderoso, pastor Este libro enseña mucho Que Dios lo bendiga, pastor Ya casi lo voy a terminar de leer Solamente quería decirle eso Que no en vano Usted hizo estos libros, pastor Porque son de mucha ayuda Son de mucha ayuda espiritual Yo estoy aquí al pie de mi cama Leyendo el libro Desde esta mañana Y ya casi lo voy a terminar Que Dios bendiga su ministerio, pastor Gracias Dios lo bendiga Porque son unos tremendos libros De ayuda espiritual grandísimos Que Dios lo bendiga Gracias Amén Que Dios bendiga su ministerio Que Dios bendiga todo Porque leí todo por lo que usted pasó Lo que hizo el Señor en su vida Grande es el Señor Dios me lo bendiga, pastor Amén Amén Grande es el Señor, hermano Grande Wow La misericordia del hermano Wow, Señor Nos ha revelado estas cosas Porque está en la palabra de Dios De hecho Es el que nos ha impulsado A darlo a conocer al mundo entero A su iglesia Es un honor servir al Señor Es un honor que ha escogido a uno para eso Y también es un honor Que usted esté escuchando esta información Porque ustedes Muchas cosas Ustedes se la han Usted el entendimiento se ha abierto más Y pueden compartir eso más a la gente, hermano Gloria al Señor, hermano Gloria al Señor, hermano El diablo viene a robar, matar, destruir Si usted está siendo robado Destruido Todo acabado Pues sencillo Dice que es la función Es el propósito de Satanás No demonios Satanás No coma de cuentos Lo dice clarito Lo dice claro Eso dice Yo vine a dar vida, vida abundante Entonces Usted autoanálice Cómo está usted De qué bando está Cómo está No de qué bando Usted qué está pasando Si usted es el hijo de Dios Cristiano Y camina recto con el cosa del Señor Usted está en vida abundante, hermano Vida abundante Salud Todo, hermano Bien Claro Ustedes saben que hay enfermedades Que no son Que no hay origen de buena Que usted se cayó Comió mal Se alimentó mal No hace deporte Se va a cuidar Se va a enfermar Pero la mayoría no No merece problemas Antimuníacos, hermano Entonces autoanálice, hermano Conocerá la verdad La verdad será libre Mi pueblo es perdido Con falta de conocimiento Es que era conocimiento No hay excusa hoy en día El Señor El Señor no nos ha hecho Dar estos libros Libros Incluso la hermana Esta Ella solo está escuchando Incluso ella lo comentó Porque ella Ella no me cortaba Ella Ella me saludaba Esas cosas ahí Pero Como que no Es que a veces Es un cuento ya Hasta que Una hermana Fue que le comentó Del libro Mi hermana Y la conozco No sé Este Ella me escribió Este video Me lo envió Hace como Dos o tres días Y la hermana Y la hermana Como que le comentó El libro Dice Ya no Tanto yo Huirte Lo que dice ella Huirte a ustedes Y la hermana Hermana Todo un libro de bendición De parte de Jesucristo Hermanos Todos son guiados Por el Señor Así que todo Están talón No hay excusa Tenemos la escuela Hoy tengo una escuela De liberación Gratis Está en internet Está todo ahí Usted puede aprender Ahí están los módulos Más de trece módulos Ahí Gratis No tiene que ser previa No sé Que se cuise Nada de esas cosas Usted es entre usted Y el Señor Hágalo Capacítese en liberación Ayuda A ser libre usted Y ayuda a otra gente A ser liberada En el poder de Jesucristo También tenemos ahí Está masticado Tenemos solitud de ayuda Si usted quiere ayuda Ahí también están Los ochos pasos Usted ahí Se pone a ver su video Y Jesús libra Lo libera a usted Y si necesita más ayuda Tenemos más de 15 países Están más de 15 países Tenemos grupos Muchos grupos Gente, hombre de Dios Siendo liberación Usando el Señor Y utiliza conferencia Ellos también hacen conferencia Tenemos todo para usted Y ya sacamos lo que era Sacamos la forma Para que usted pueda Bajar esa información Entonces con sus videos De la solicitando ayuda Todos esos videos Que están ahí Bajar a su computadora Y usted va a analizar A otra gente Llevarlo al pueblo No hay internet Está todo O sea que Esto es para el mundo entero Para el mundo entero Por eso estamos buscando Todo Que llega hasta el Alterrincón Hasta la parte más No hay computador No hay internet Porque usted Que más Es decir Es decir Dividir Que ya está Puesto a una página Ya está Puesto a una página Nada que usted Compra el sitio En blanco Y lo coloca Y lo hace enseguida Es un momentico Lo hace Y usted reparte Entregue O al patrón Increíble Entregue O a la gente Entregue O sea Todo está ahí Y recuerden También en Facebook Afílense en Facebook Necesitamos Gana más gente Y hay más gente Ponga ahí me gusta Río Dice me gusta No al video Me gusta Porque pone el video Me gusta ahí Ese no No cuenta Necesitamos que le lleguen Arriba en el canal Dice de Cristo Libera Internacional Ahí aparece ahí Me gusta Usted ponga ahí me gusta Para que Cada información Que llegue En otros bloquemos Ahí A usted le llegue Enseguida Y si reparten En sus amistades Necesitamos llegar A un millón de personas Un millón de personas Que hagan en liberación Tremendo hermano Eso es lo que vamos a hacer Cristo va a ser Travesti Nosotros Eso Ahora mismo Hay cientos de personas Haciendo liberación A través de este ministerio Gente que conocemos Hay otra gente Que no conozco Y yo se crean Haciendo liberación En la iglesia Porque me han comentado Otra gente ya Y preguntamos más 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 Aprovechemos el tiempo Que estamos Mientras estamos en la tierra Aprovechemos el tiempo Mientras estamos en la tierra Ese me dice Mi tema Ahora Si yo le digo Señor Dame salud A mensal Todo Señor Pero quiero hacer Más Más A través de mí Mientras tú Aquí en la tierra Eso No se quiere manifestar A través de nosotros Y eso Nos usa No quiere usar Así que eso Es más De ser Lo de esto Recuerden el miedo Muchos de ustedes Para el miedo Lo paraliza Porque son demonios Que están ahí Como ustedes vieron Toda esta conferencia De miedo Pánico Lo paraliza Que ya saben Usted Yo te aprendieron Muchas cosas Hoy Y hay que Bueno Ahora Si usted quiere Conocimiento Y pero tú No pone en práctica De nada sirvió Usted lo que aprende Para ponerlo en práctica O de no Para que Para que aprende Si usted va a la universidad Estudia medicina Y si estudias 5 años O 10 años En la universidad Medicina O cualquier carrera Y si se va a hacer Otra cosa diferente De don Por ejemplo De taxista Que no es pecado Pero Pero tú A mí Estudia medicina Y Estudia otra cosa Y luego Pasa Poner Además Que del volante Nada más Ahí Perdió su tiempo Mejor no voy a estudiar Medicina Por decir Algo No La carrera Entonces La idea es esta Usted aprendió Mucha información Hoy en día Y que hace Con esa información Que está haciendo Con esa información Que va a hacer De cosa Información Se va a quedar Tranquilo Igual Se va a parar Ahora Y va a hacer Actividad normal Y va a seguir Todo igual No No Ustedes Ponen Acción Porque Nosotros Todo lo que Hagamos La tierra Todo lo que Hagamos La tierra Tiene Percuta En el cielo Recuerda Que Jesús Dijo Ok Jesús Lo dijo Todo lo que Hay en la tierra Todo lo que Hace en la tierra Que hay hasta Los cielos Y todo lo que Hace en la tierra Que hay hasta Los cielos Hay una Repercusión Una conexión En el cielo Todo está Como estamos Todo 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 Se está Escribiendo Entonces No hay excusa No hay excusa Antes de excusa Porque esta información No existía Pero hoy existe Esta información Tengo la página De internet Tengo facebook Tengo youtube Dios Tú también Tengo Hay otra página De youtube De dios Tuve Dios tuve Es una página De pura Cristiano Ahí también Estamos Como Cristo Libera Internacional El Cristo Libera Ahí estamos O sea No hay excusa Tengo whatsapp La gente me va por whatsapp Enseguida me responde Respondo Tenemos todo para ustedes Así que hermano No hay excusa Bien Debo orar Ahora voy a parte Que voy a hacer Ahora hermano Es orar por cada uno De ustedes Voy a levantar la palabra Y recuerden En la página Tengo oraciones De 5 horas 5 horas Usted escucha Las oraciones Ahí Boom 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 Hora y media Y usted Liberado Jesús libera No la oración Jesús otra vez la oración Libera Entonces la escucha O sea que yo oro un poco Pero usted si quiere Seguir más oraciones Bájese a la página de internet CristoLibera.org Y ahí está Ahí están las oraciones Bájela Bájela Y reparto O póngala en su casa Son a su casa Hay muchas cosas Que suceden en su casa Hasta cuadros Se salen Se caen De mono Saliendo Va a ir saliendo Sus cuadros Eso ha pasado ¿Por qué? Porque lo he escuchado De gente De la conferencia Esa De la hora y media De liberación Incluso la aconsejo Ustedes Por lo mínimo Una hora diaria Una hora Una vez a la semana Escúchenlo Para que se libere Porque lo digo Bueno El mundo está podrido Hermano Está podrido Por todo lado Hay pecado A veces no lo sabe Ni qué pecado Prácticamente tantas cosas Que hay en el mundo Hermano Entonces usted Mejor usted se limpia Aunque yo todos los días Lo hago Y todos los días Rompo Destruyo Brujería Todo eso Yo lo destruo Todos los días En el nombre de Jesucristo Y hecho de mono Es el Estamos en una guerra Esto es una guerra Una guerra Esto no es para jugar Una guerra Está para mí no robar Más para destruir Esa es una guerra Y más Cristiano Más arte que el líder En una iglesia Dice más que el pastor A usted lo quiere destruir Satanás Tiene que prepararse Para esos 10 minutos Este ministerio Para prepararnos Preparar una liberación En el nombre de Jesús Por supuesto Y todo esto Hermano Así que Usted cuando cabe aquí Ve en Facebook Dele me gusta Reparto su amistad A todo el mundo Necesitamos que todo el mundo Conozca esto Es su responsabilidad Hoy en día hermano Y es de parte de Cristo Es la responsabilidad De usted De cada uno De nosotros Dar más para el Señor Dice la palabra de Dios Que el Padre Dicimos Jesús Dice que el Padre Es glorificado más Se alegría más Cuando damos mucho fruto No fruto Mucho fruto Entonces Jesús Le dijo Le dijo a nosotros Mira Les comenté Les comandado A ustedes Que den mucho fruto Que den fruto Que sean fructíferos 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 Multiplicaciones claves Eso que estamos haciendo Este ministerio Eso que el ministerio Está haciendo A través de este ministerio A mucha gente Haciendo conferencias De hermanos ahí En México Haciendo conferencias Hermana Saraí Conferencias Hermano de Roberto En Mano Cristian Mucha gente Haciendo de la conferencia Entregando los videos Todo ahí El hermano en Santo Domingo Entregando informaciones A los pastores Es que no Es que no hay excusas No hay Dice que no Que el dono en la casa Hay que hacer Que hace claro De pronto Entró a la conferencia Pero ahí estamos Vida de conferencia Entonces entrega La vida de conferencia Que no que Ahí traen las cartas Porque hay una carta Dirija a los pastores Hay una carta bonita Y usted lo imprime Y lo entrega Así hace el amigo De Costa Rica De Santo De República Dominicana Mi hermano Y así muchos Están repartiendo Entregando Entregando En Colombia Entregando Por un beso Y entrego información Trabajando Trabajando Recuerden No trabaja para mí No trabaja para mí Trabaje para Jesucristo Para el Rey de Reyes Trabaje para el Rey de Reyes Wow Es un honor Trabaja para el Rey de Reyes Señor y señores Es un honor Es un honor Por eso Trabajen para él Sigan trabajando para él Repartan información Entregue información Video conferencia Todo Entregue Entregue Estamos que esto Se extienda más Hay mucha gente Tratada Mucha gente Tratada por miedo Mucha gente Por demonizada Mucha gente Mucha gente Y lo peor La ironía Es que es del pueblo De Dios Del pueblo de Dios Eso es lo que Este hombre Un hombre de Dios Que estaba ahí Pueblo de Dios Por eso Dios Mentre este ministerio Hermanazo Así que Los animo A que se levanten Ya Quiten los piernas Tropezas Tengo un tiempo Por ahí Queda tropiezo Quitenla ¿Qué? Tendres en su camino Pues que lo son En Jesucristo Y él A través de Y él A través del Santo Espíritu de Dios Lo hace Usándolo a usted Usándolo a usted Él no usa ángeles Él no usa ángeles Él nos coloca a nosotros Al cuerpo de Cristo Para hacernos El Espíritu Santo ¿Qué? Nos quiere usar Los ángeles Están disponibles Tenemos el reino de Dios Aquí no estoy yo No están ustedes No tan solo Aquí hay muchos ángeles Aquí está Jesucristo Aquí está el hijo Aquí está el padre Aquí está un topán aquí Recuerde que es uno solo Aquí están todos Aquí está Jesús Aquí está el Espíritu Santo Y aquí está el mismo Dios Aquí están todos aquí Aquí estamos ángeles Estamos ángeles Tenemos un Tenemos el reino de los cielos Para impactar el mundo entero Para hacer luz A que este mundo tiene blanco Esa es la iglesia Es cuando la iglesia Para eso es de su mundo Formó la iglesia Para eso es de su Entre no sus discípulos Para eso es de Jesucristo Dijo la palabra Para eso lo dejó Para otro no dejó El pactar reino de los cielos Aquí en la tierra Para seguir Para su palabra La cháfora de mono Así lo pasó Entonces Tenemos una gran herramienta Hace el poquito Día cinco días Bueno ya hace días Un hermano me llamaba Me no quedó por mí Que no tengo empleo Empleo Como que trabajó por ahí Y luego Hoy me vemos otra vez Ay Ahora me entiendo ¿Qué pasa? Otra vez perdí el empleo Tengo trabajo No tengo trabajo No tengo nada que hacer Aquí en la casa Nada que hacer Yo le dije Ay Yo le dije Le envié enseguida Hermanos Quiere trabajar Aquí lo que hay trabajo Le envié Ahora trabaja para Dios Trabaja para Jesucristo Ahí están los videos Ahí están las conferencias Repartan Ponga a trabajar hermano Él esperaba otra cosa Hermano así es El mismo Jesús Me dijo a mí No me dijo Que lo escuche Roger No 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 Lo escuche O sea Sentí mi mente ¿Qué me dijo? Cuando le pregunté mentalmente Yo decía Porque yo estaba trabajando Y un mentor Me quedé sin empleo Ustedes saben eso Me quedé sin empleo Y yo dije Uy con qué voy a pagar la renta Y no voy a trabajar yo ¿Qué lo puedo hacer yo? Mentalmente Y me respondió Bien En mi empresa Los calles vacantes Palabras no son mías En mi empresa Lo que hay vacantes Y dije Oye sí señor En tu empresa Lo que hay vacantes Yo trabajo para ti señor Empiezo a trabajar enseguida Ese mismo día Me fui incluso para la radio A las 4 de la tarde A hablar A apoyar a mi pastor Jorge Gutiérrez En la radio O sea A trabajar A trabajar A trabajar Y luego Luego metas herramientas Trabajar Trabajar Es lo que hay trabajo hermano Lo que hay trabajo Y ese es el único trabajo Que repercute en los cielos hermano O sea Que beneficio en los cielos ¿Qué? Recuerda que Jesús vino a servir A servir Nosotros también vinimos a servir Pero no servir al mundo Sino servirle a él hermano O sea Que hay mucha información A hermano Mucha Así que hágalo Los ánimos Los ánimos a todos ustedes De corazón Los ánimos a todos ustedes De corazón Hermanos Para adelante Para adelante Y esto es de liberación Hermano Busca ayuda Tiene temor Busca yo Porque este temor no es de Dios Porque Dios te quiero usarlo Y todo obstáculo Escúcheme bien Todo obstáculo Que usted tenga Analícese bien Todo obstáculo Que usted tenga Para hacer lo que Dios mandó a hacerle a usted Con el reino de Dios Reino de Dios Todo obstáculo No de parte de Dios Ese es del enemigo Tiene que usted sacudirse Hermano ¿Recuerda? Jesucristo A Pedro le dijo Cuando Pedro le dijo No señor Que no vaya Dice Pedro Dice Jesucristo Satanás Aparte de Satanás Uno tiene una mirada puesta Sino en el cielo Y no en el mundo O sea Satanás Pedro tiene un demonio Satanás estaba en Pedro Pero no es así Sino en el cielo Sería Que no se cuesta Es por eso Puedes Puedes Tras Porque la Ramón De la Ramón Que no se cuesta